Las manos levantadas en este lugar Señor te damos gracias por tu presencia Te damos gracias porque tú te has hecho manifiesto en este lugar Y nos queremos quedar en esta presencia yo sé que tú tienes algo que hablarnos en esta tarde Y queremos escuchar de ti, queremos aprender de ti Y queremos enamorarnos más y más de ti Porque tú eres nuestro amado Tú eres nuestro todo en todo Este canto que estamos cantando de Jire, Rafa, Mim, Shaddai Tú eres todo exactamente cuando lo necesitamos Exactamente cuando necesitamos que tú fueras nuestro proveedor Tú eres Jire y tú eres Jire Cuando necesitamos un sanador tú eres Rafa Oh, papá Tú eres nuestro todo en todo Cómo no hemos de alabarte Cómo no hemos de tomar este tiempo para bendecir tu nombre Sí, cantemos ese nombre Cantemos ese nombre Cantemos ese nombre Ese nombre Ese nombre Que se rompe cadenas Que el cáncer huye Oh, miren... Oh, yeah... Oh, yeah... Yeah... Oh, yeah... Oh, yeah... Oh, yeah... Amén. 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 Para todos los que dicen por qué estamos adorando tanto. Déjeme decirle algo. que por toda la eternidad cuando vayamos al cielo 24-7 vamos a estar adorando al Rey de Reyes y Señor de señores porque no empezamos a practicar ahora que nuestra vida es adoración al Padre no nos vamos a cansar de cansarle al Padre porque nuestra vida es adoración todo lo que somos es adoración y Señor de señores porque no nos vamos a cansar de 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 La paz se manifestará, se manifestará Cuando están agradecidos de lo que está haciendo el Padre en este lugar Así se mira cuando el Espíritu Santo inunda un lugar Y su pueblo empieza a levantar el nombre de Dios La presencia de Dios cae en este lugar Cuando fueran un fuerte grito de júbilo ¡Fuerte grito de júbilo! Podemos ir toda la noche, pero tenemos que escuchar la palabra de Dios ¿Por qué no otra vez saluda a dos o tres personas Mientras yo agarro mi voz de regreso ¡Aleluya! ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? ¡Amén! Bueno, ¿cómo puedo empezar la predicación después de eso? Dios es bueno ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? Tengo el privilegio de dar la palabra hoy en esta tarde Para los que no me conocen, soy Joel Baez Soy uno de los líderes aquí Y esa es mi amada esposa No se puede perder, mire el hermoso color de pelo que tiene Y le doy honor a los pastores Gracias por el privilegio de poder dar la palabra Y por la confianza que tienen en mí ¿Por qué no le doy un fuerte aplauso a nuestros pastores Que están acá de este lado? Ya que el Espíritu Santo tomó parte del tiempo Bueno, Él puede hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Él es el Rey aquí en este lugar Si Él quiere tomar todos los 30 minutos No me enojo, para la otra lo predico Pero, menos mal Que esta predicación va a ser un poco corta Bueno, si el Espíritu Santo también lo quiere tomar Entonces lo va a tomar Pero, solo tengo unos cuantos puntos Lo que hoy el Espíritu Santo me estaba hablando Toda esta semana Es de hablar Bueno, estamos en la serie de la vida Dice Abundant Life ahí Pero la vida abundante Y hoy Dios quiere dar tres claves Para vivir una vida financieramente bendecida Amén Quiere que vivamos una vida abundante En todos aspectos Amén Pero Dios se honra cuando sus hijos también Son un ejemplo De ser bendecidos financieramente Amén Un padre si sus hijos están mal financieramente Él se siente bien No, ¿verdad? No Yo no me sentiría bien Si yo estoy bien Y luego mis hijos están en miseria Pero Dios no es ese clase Esa clase de padre Porque no es nuestro padre Amén Entonces él Me estaba hablando esta semana De De tres claves Y es La primera Bueno Quiero Quiero dar unos versos antes de dar De empezar en los En las claves Lo que Dios me estaba diciendo Es Dios primero Y Dios sobre todo Amén ¿Por qué no leemos Mateo 6 30 33 Más bien Busquen primeramente El reino de Dios Y su justicia Entonces Todas Digan todas Estas cosas Les serán Añadidas Y quiero ver un Verso aquí Una Si vamos al siguiente slide Reinos Es un gobierno Espiritual Donde Dios Es rey Y donde se hace Su voluntad Amén Entonces Si Dios es rey En 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 nuestro hogar Se va a ver En En todo aspecto De nuestra Como actuamos Unos a otros Amén Como Nos conducimos Con otras personas Amén Pero otra parte Donde se va a enseñar Donde Que Dios es rey Es En nuestros Estados De cuenta Bancarios Dice La nota aquí Dice Nuestra prioridad Espiritual Es reflejada En nuestros En el estado De nuestra Cuenta Bancaria Porque muchas veces Podemos ser Como yo era uno De estos De esas personas Estaba mal Económicamente Y luego Mi primera La primera cosa Que cortaba Antes Eran los Diezmos En mi mente Natural Dije Bueno Dios entiende Dios entiende Que los tiempos Son difíciles Y que yo voy A cortar Y si yo corto Los diezmos Dios va a entender Porque Dios Quiere que yo Supere Pero No tenía No tenía Problemas Pagar Una Subsección De Netflix De Hulu Cable Internet En la casa Tenía Todas las cosas Que no son Necesarias No tenía Un problema Pagar Más De lo que Fueran Mis diezmos En extras Porque esas Serán Mis prioridades Dios manda Que nosotros Consagremos Todo Todo lo primero Para Dios Y el Rescatará El resto No lo estoy Regañando Si hay alguien Aquí que no Da los diezmos Vamos a hablar Porque El pastor Marco En las juntas En las mañanas Me impactó Una cosa Que él dijo Él estaba Hablando De los jóvenes Él estaba Hablando A los líderes De los jóvenes Y dice Para que vean La clase De liderazgo Que tenemos Aquí en la iglesia Dice Yo no quiero Que hagan Uno de los líderes Les dijo Nosotros Les decimos Que no hagan Esto, esto, esto Y esto Y Él volteó Y era algo bueno Para protegerlos Pero él volteó Y le dijo ¿Por qué? Los sientan Y les dicen Que por qué ¿Verdad? Dice No, no, no Si, si les decimos No solo les decimos Dice Si porque Es legalismo Cuando nosotros Nada más decimos Que hagan algo Pero no les explicamos Por qué ¿Verdad? Y ahora No solo les quiero decir Oh Den el diezmo Porque Necesitamos Un edificio más grande O por Tijuana O por eso O por otro Les quiero decir Por qué Den sus diezmos Porque tiene Tiene una Una bendición Tremenda Que está atada A dar Unos cuantos Dólares Si aflojan Si sueltan Ese dinero Desatan Algo más ¿Cuántos quieren Que desatar Una bendición Tan tremenda Sobre su vida Que dice la palabra De Dios Que no van a saber Qué hacer con eso ¿Cuántos apuntan? Amén Tres Pero por esos tres Vengo a predicar Hoy en esa tarde Y voy a comentar Unos versos ¿Me escuchan? Bien All right Voy a mencionar Unos versos Que normalmente Tradicionalmente No va No pensarían Oh eso Tiene que ver Con dar Tiene que ver Con finanzas Pero quiero Que leamos En éxodo Capítulo 13 Verso 1 Al 2 El Señor Habló a Moisés Diciendo Conságrame Todo Digan todo Primogénito Todo el que Abre la matriz Entre los hijos De Israel Tanto los hombres Como los animales Es mío Digan es mío Es tuyo Es mío O es Es de Dios Vamos a ir Al verso 12 Apartarás Para el Señor Todo primogénito Que abre la matriz Y también Todo primogénito De las crías De tus animales Los machos Serán del Señor Digan serán del Señor Rescatarás Con un cordero Todo primogénito De asno Y si no lo rescatas Romperás Su nuca Y eso es algo Bien importante Que quiero que vean Porque esa porción Es una revelación Que quiero que Que pongan muy Muy Grande atención También Rescatarás Digan rescatarás Todo primogénito De entre tus hijos Y el asno Que dice del asno Que lo tenemos Que redimir Es otra palabra De rescatar Se va a redimir Con el cordero Entonces dice Que si no redimimos Ese asno Que el asno Representa El resto Del diezmo El cordero Es el diezmo El asno Es lo que Lo que falta Verdad Los otros Noventa por ciento Y lo que Y lo que dice Esto es que Si no entregamos Lo que es De Dios Y no lo redimimos Por no obedecer Lo vamos a perder De todos modos Se escucha un poco fuerte Pero es verdad No tienen que levantar La No tienen que levantar La mano Pero yo soy testigo De Que yo Cuando Pensé Que estaba haciendo Algo bueno Para mis finanzas Por no dar El diezmo Por no dar La ofrenda Por no ser obediente Por ser un hijo Desobediente Tenía choques Tenía Me venían Viles De no sé De dónde No me alcanzaba El cheque No sé Dónde se iba El dinero Pero Por no ser Obediente Había una Maldición Sobre Mis finanzas Y a lo mejor Unas personas Aquí Y ese no va a ser Un mensaje Aleluya Gloria a Dios Hasta el final Pero Quiero darle Quiero decirle Lo que el Espíritu Santo Está diciendo A esa congregación En este momento Porque muchos de nosotros Podemos estar Bajo maldición Y agarramos Trabajos mejores Agarramos Mucho dinero Entra Entra Mucho dinero Pero como que Está en sacos rotos Dice la palabra De Dios Y ahora Dios le va a dar La revelación De por qué Amén En la nota Si no lo entregamos Lo perdemos La clave Número uno Y si podemos Ir aquí Se trata De tu corazón Díganlo conmigo Se trata De tu corazón Lucas Había un joven Hecho desde que Hecho desde que Era joven Y le dice Bueno Oh que bueno Jesús sabía Todo verdad No le dijo Que era mentiroso Entonces quiere decir Que es cierto Si había seguido Todos estos Mandamientos Pero le dice Solo te falta Solo te falta una cosa Vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Y lo hizo así Yo creo Tengo un maestro De la palabra Aquí enfrente No me atrevo a decir No eso es lo que Quiere decir Pero Yo creo Que lo hizo así Para que todas Las excusas Que nosotros Podamos tener Ahora Se Las corte Porque Podemos decir Bueno Ves La iglesia Solo quiere mi dinero Entonces no dijo Vende todo lo que tienes Y dáselo a la sinagoga Dásela Dámela a mí O Dice No Dásela a los pobres Solo lo que él decía Él le quería decir Mira Yo Te conozco Todo lo que tienes Sus posesiones Tienen tu corazón Siempre Lo que Dios Ha querido Es el corazón Entonces Por eso Dios Nos dice Que soltemos Esto Porque Dios sabe Que cuando lo soltamos Soltamos Nuestro corazón Soltamos El amor Al dinero Soltamos La dependencia En el dinero ¿Cuestan conmigo? Entonces le dijo Vende todo lo que tienes Y luego Lo que Lo que él hizo Es que se Se volteó Bien triste Y dice Y se fue No le dijo nada Se fue Y Jesús Jesús dijo Es bien Difícil Para que una Persona rica Entre Al Al Teguino De Dios ¿Por qué es eso? Porque hay Tanta Ligadura Con nuestro Dinero Y nuestro Corazón Es bien fácil Y nosotros Les prometo Que todos Los que están Aquí Están Por lo menos Cien veces Más mejor Que cualquier Persona En otro País Ese es Un país De ricos Hasta en el Estándar Más bajo De los otros Países Somos una Nación Bendecida Pero esta Palabra es Para nuestra Nación Es para Cada uno De nosotros Dice No te Confíes En Tus ganancias No te Confíes En el dinero No te Confíes En tu Trabajo Suéltalo Depende En mí Amén Se trata De tu corazón No se trata De dinero Él es El dueño Del oro Y la plata No necesita Su dinero Él le dijo Necesaban Dinero Para algo Para los Impuestos O algo Así Y dice Él le dijo Uno de los Discipulos Mira Tira tu Tu red Para allá Y vas a encontrar Un pescado Y ahí vas a encontrar Lo que Lo que necesitas Dios no ocupa Nuestro dinero Él quiere Nuestro corazón Él no quiere Que dependamos En el dinero No quiere Que dependamos En el trabajo En nada Sino En nuestro Padre Amén Clave Número 2 Practica El diezmo Malaquías Capítulo 3 Verso 8 Al 10 Dice Acaso Roba El ser humano A Dios Ustedes Me están Robando Y todavía Preguntan En qué Te estamos Robando En los Diezmos Y las Ofrendas Ustedes La nación Entera Están Bajo Maldición Pues Es a mí A quien Están Robando Traigan Íntegro O totalmente El diezmo A la tesorería Del templo Así habrá Alimento En mi Casa Pruébenme En esto Dice el Señor De los Ejércitos Para que sepan Cual Señor Está hablando El Señor De los Ejércitos Del cielo Y vean Si no Abro Las puertas Del cielo Y derramo Sobre ustedes Bendición Hasta que Sobreabunde Pero les tenía Que decir Primero El problema El problema Es que Ellos estaban Viendo el diezmo Como que el diezmo Era Para ellos Como que El diezmo Les pertenecía So Si Digamos La hermana Marta Aquí que está Enfrente Tengo mi Ipad Aquí Y ella Dice Ok Gracias No es su Ipad ¿Verdad? Es mi Ipad Entonces Si yo Se lo doy Al principio Oh Como le dije A Austin Pero esa vez Le digo A la hermana Marta ¿Me puede Tener mi Ipad? Y ella Dice Ok Al final Cuando necesito Que predicar Me regresa El Ipad Mira Joel Te quiero obsequiar Con ese Ipad Porque Eres mi amigo Eres mi hermano En Cristo Te lo quiero regalar ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque es mi Ipad Nada más se lo ofreste A ella Para que me lo detuviera Así es el diezmo Por eso aquí Cuando dice Del diezmo No dice Den Den su diezmo ¿Qué dice? El verso diez Traigan No es tuyo Traiganlo No denlo No les pertenece Por eso En las escrituras Que estamos hablando Ahorita Estábamos hablando De Que el primogénito Le Le Pertenece A Dios Y ahorita Vamos a hablar Del primogénito Porque no solo es Del diezmo Dios quiere Algo más Clave Número tres Dar a Dios Lo mejor De lo primero Dios no solo quiere Diez por ciento Quiere El primer Diez por ciento Y por qué Eso importa Les digo Que este no va a ser Un grande Amén O algo así Pero esa es una enseñanza Para que nosotros Crezcamos Y que nosotros No solo Digamos que todos Practican el diezmo Aquí Que todos practican Dar Pero conocen Alguien Que está bajo Maldición Díganle esto Díganle esto Es algo Urgente Dios quiere Que le demos El primer Diezmo Vamos a ir Hasta el principio De De la Biblia Génesis Capítulo cuatro Verso tres Al cinco Y aconteció Que al transcurrir El tiempo Que al transcurrir El tiempo Caín Trajo Al Señor Una ofrenda Del fruto De la tierra Y también Abel Por su parte Trajo Los primogénitos Digan primogénitos De sus ovejas Y De la grosura De los mismos Y el Señor Miró con agrado A Abel Y a su ofrenda Pero a Caín Y su ofrenda No miró Con agrado Y Caín Se enojó mucho Y su semblante Se demudó Me imagino Que eso quiere decir Que se enojó Pero que quiere decir Esto Si miramos La primera parte Dice que al transcurrir El tiempo Entonces Esto no quiere decir Que fue Inmediatamente Dice que Que pasó A lo mejor Vio cuáles De las frutas Eran las mejores Dicen Yo puedo agarrar Más dinero Por estas frutas Las voy a ir A vender Voy a escoger Las mejores Para mi familia Para mis hijos Y luego Voy a traer Mi ofrenda Al transcurrir De tiempo Pero que dijo De Abraham De Abel Dice Pero también Abel Por su parte Trajo De los primogénitos De los primeros Entonces Él agarró El primero No vio Oh a ver Cuál me va Me va a dar Mejor leche Porque los No sé Lana No sé Cuál Cuál va a dar Lo mejor Pero no dijo Voy a ver Si sale otro Voy a ver Cuántos tengo Antes de Dar De ofrecer Mi ofrenda Dijo Voy a dar El primero Y porque Esto es importante Y porque Dios quiere Que lo primero Y esto La razón Por la que Estoy tan apasionado Por esto Es que esto Cambió mi vida Literalmente Cambió mi vida Les voy a decir Por qué Al final de esto Pero Porque requiere fe Porque requiere fe Para dar Lo primero Requiere fe Para decir Mira Dios No sé Cómo le vas a hacer Pero aquí está Te amo a ti Más Yo confío En ti Con todo Lo que tengo Aquí está Voy a ser Obediente Te voy a regresar Lo que te pertenece Aquí está Y yo tengo Confianza Que el resto De los 90 Tú lo vas A rescatar Tú lo vas A redimir Y no sé Cómo le vas A hacer Pero va A estrechar Y me va A alcanzar Y va a ser Más que suficiente Pero no lo vamos A hacer Para recibir Lo vamos A hacer Porque amamos Y confiamos En Él Amén Cuántos confían En Dios No toma fe Esa nota No toma fe Para dar A Dios Los últimos Diezmos Pero la fe De dar Los primeros Diezmos Desata La bendición Y les quiero Decir Porque esto Es importante Para mí Y les dije Que iba a ser Corto Porque Yo siempre Vivía En una En una casa Donde mi papá Era Tenía bastante Dinero No lo debo A mentir Pero Después de que Yo me moví Vi Prosperidad Pero porque Mi papá Era el primogénito De todos Sus hermanos Cuántos Son primogénitos Aquí Primeros De nacer En su familia Hay una bendición Tan grande Sobre ustedes Cuántos son Los primeros De su familia Para recibir A Cristo También Hay una bendición Tan enorme Sobre sus vidas Y sobre la vida De sus hijos Les prometo Eso Mi papá Mi papá Fue el primero Que El primero Que recibió A Jesús Y lo sacaron De la casa Fue todo Pero el Señor Nos bendijo A todos Nosotros A todos Sus hijos Por causa De mi papá Pero Nosotros también Como el hijo Pródigo Tomamos nuestro Propio camino Y yo Por cosas Que pasaron En mi vida Me Me Descarrié Y dije No Señor Yo voy a tomar Las riendas De mi De mis Finanzas No Es no Good Yo dije Voy a tomar Las riendas De mis Finanzas Te amo Soy cristiano Soy cristiano Pero Y confío En ti En ciertas Formas Pero Yo creo Que lo puedo hacer Mejor que tú No le dije eso Pero con mis Acciones Se lo dije Mira No te voy a dar El diezmo No te voy a dar Las ofrendas Pero Pero yo Yo voy a Yo lo voy a hacer I'm going to make it happen Como que Como que Que me fue Mal Perdí todo O esa es otra historia Para otro tiempo Pero cuando el Señor Me empezó a enseñar Este principio De darle Lo mejor Al primero Y le voy No le voy a mentir Que la mayoría De lo que estaba pasando De mi reacción Era por el miedo Porque lo más Que me enredaba En mis propias Y me metía Cababa ese pozo Más Y más Y más Lo más Que detenía El dinero Que tenía Más que detenía Los diez Más que detenía Todo Porque tenía Más y más Miedo De confiar En Dios Dice No si yo no lo puedo Hacer En que me va a ayudar Dios No lo decía Pero mis acciones Pero cuando el Señor Me empezó A enseñar Esto Dice Confía en mí Confíame en esto Lo que estábamos Leyendo en Malaquías Y mira Si no voy a desatar Bendición Sobre tu vida Ok Y no solo quiero Que me des el diez por ciento Quiero que me des El primer diez por ciento Porque quiero que confíes En mí Y no empieces a calcular Y hacer tus números Quiero que me des Lo primero Y lo mejor Ok Bueno Voy a confiar en ti Pero tengo Como van a ver Muchas personas aquí Voy a confiar en ti Pero tengo Mis reservaciones Pero ok Si dices Echa tu red La voy a echar Y la empecé A echar Ok Nada pasó Estaban las mismas deudas Estaban las mismas Posiciones Nada Nada estaba cambiando Pero Algo estaba cambiando aquí Y cuando lo dejé Dije ok No veo Nada cambiando Pero No sé por qué Siento una fe Que tú vas a hacer algo Aquí está No veo nada Pero Ok La siguiente semana Me pagaban por semana Y luego de repente Mira Joel Quiero que entres acá No sé qué está pasando Pero Estamos viendo Que te podemos confiar más Y que eres un muy buen trabajador Mira Tenemos esta posición En el trabajo Tiene este aumento ¿La quieres? Yeah Ok Alright Están empezando a cambiar las cosas ¿Se hubiera el aumento? ¿Me dieron el aumento? No problem Ahí está Jesús Las cosas están cambiando Pero en mi corazón Ya había salido de esta prisión Ya estaba saliendo lo más Estaba saliendo de esa prisión Y estaba confiando más en Dios Pero todavía no tenía casa Y ya había conocido a mi esposa Y dice Esa princesa Necesita su castillo Y para ese entonces Tenía un dinerito Ya guardado allí Porque ya las deudas Estaban pagadas Ya todo estaba ¿Verdad? Todos los finanzas Ya estaban bien Y ok Ok ya tengo mi dinerito allí Y luego Estaba allí Allí en esa sección En el 2018 Sí No 2019 Ya te había conocido En el 2019 Y luego Que se le ocurra a Dios Decirme Ese dinerito que tienes Quiero que me lo entregues Pero ya te pagué los diezmos ¿Verdad? Ok Alright Pero Mi princesa El castillo ¿Qué voy a hacer? Y luego voy a empezar de nuevo Tanto que batallé Para agarrar esto Ok pues Ese si me dolió Un poquito más Dije Pero ¿Saben lo que me dijo Dios? Construye mi casa Porque estábamos pagando Este edificio Construye mi casa Y yo construye la tuya No vi nada No vi nada Por dos años Pero Empecé a juntar Más dinero Más dinero Y más dinero Y luego Me casé Y todo el dinero Se fue Pero no valió la pena ¿Verdad? Porque Mira Qué bonita Y luego Y ya estamos Trabajando aquí En el Spanish Ministry Ya nos habíamos Movido de Arrowhead Para acá Estamos haciendo Algo grande Y luego Que por mi trabajo Me dicen Que quiero que te muevas Para Texas Ok Pero mi casa Y mi esposa ¿Qué vamos a hacer? Y dice No pero te vamos a dar Para tu enganche De la casa ¿Cómo así? Y si Me llegó un cheque De más de 10 mil dólares Para comprar la casa allá Mandé a mi esposa Y a mi suegra Y dice Vayan para allá Y escojan la casa Ese es nuestro presupuesto Y el primer día Y se acuerdan Cómo estaban las cosas En el 2020 En todo el país Estaban tomando Más de 6 meses Para que alguien Pueda encontrar la casa En el primer día Que fue Y dijimos Lo vamos a encontrar En una semana Lo vamos a encontrar En una semana Y si en una semana No en un día Y en el primer día Nos aceptaron La oferta de la casa Que queríamos No solo nos dio El dinero Para hacerlo Sino que nos dio En un día Y luego Ya estábamos Bien confortables Ok Extrañamos la iglesia Acá Pero Dios Nos tiene acá En un lugar El resto De deudas Que teníamos Completamente Las Ya Las habíamos pagado Pero extrañamos Casa Esta casa Y extrañamos A nuestros amigos Nuestra familia Que tenemos acá Y así yo pienso Que empieza Dios Te empieza a mover Así Dice No te sientes Tan confortable Un año Un año después Menos de un año después Dios dice Es tiempo de regresar Ya vas a terminar Tu contrato de un año Es tiempo de regresar Pero mi casa La casa Ya están Como Tres o cuatro veces Más caras Que vamos a hacer Vas a confiar en mí Tú lo hiciste La primera vez O fui yo Bueno pues Ok Fuiste tú Fast forward Un año Esa No les voy a decir Lo que Dios Puso en mi corazón Pero en esos próximos Dos años Dios nos dio Exactamente Cien Veces más En dos años Para dos casas De lo que nosotros Yo había dado Y en una semana Cerramos escrow En nuestra casa Nueva construcción En Bannon California Y no lo digo Para decir Oh wow Si das tus diezmos Esto va a pasar O mira nosotros Lo que no Siempre hablamos Con Diana Mi esposa Es Dios En mil años No podemos hacer Lo que Dios Puede hacer Cuando confiamos En Él Yo no soy Alguien que le estoy Diciendo Le estoy acá arriba Contándoles algo Que no sé Contándoles algo Que no he experimentado Yo soy una persona Que en mi familia Que en mi vida Se desataron Las mentalidades De pobreza De escasez Y yo creo Que es lo que El Espíritu Santo Va a hacer En esta tarde Y quiero que todos Se inclinen Mientras Inclinen su rostro Mientras van pasando Los de la alabanza Y voy a hacer Dos llamados El primer llamado Va a ser Para los que No conocen A Jesús Los que no Conocen A Jesús Si hay Una bendición Tan enorme Que Dios Quiere Desatar Sobre sus vidas Financieramente Y todo Pero hay algo Más grande Y más importante Que todo esto Y que es Un hogar Eterno Dios Quiere Cuidarte No sólo Aquí en esta Tierra Sino quiere Cuidarte Por toda La eternidad Y yo creo Que hay unas Personas aquí A lo mejor Son jóvenes Que no están 100% Seguro Y quiero que Todos Inclinen su rostro Porque ese es Un momento De intimidad Entre los que Van a hacer Esta decisión Y van a Contestar A este Llamado Y quiero Darles Privacidad Y Dios Quiere cuidarte Sabe Que a lo mejor Has batallado Bastante En este En esta Vida Has batallado Bastante Financieramente O con Relaciones Pero Él Quiere Quiere Dejar Saber Que Él Te ama Y Él Quiere Cuidarte No sólo Aquí en esta Tierra Sino por Toda La Eternidad Que Él Te ama Con amor Eterno No amor Condicional Si te Portas Bien Yo te Voy a Amar Si Si Lees la Biblia Suficiente Yo te Voy a Amar Más Porque Algo Que El Señor Me habló Cuando yo Yo sentía Que nadie Me amaba Cuando yo Sentía Que nada Andaba Nada Por mí Él Dice Joel Tú no Tienes Que hacer Nada Nada Que tú Hagas Puede Hacer Que yo Te ame Menos Y nada Que tú Hagas Puede Hacer Que yo Te ame Más Yo te Amo Exactamente Igual No Importa Lo Que Si Has Si Has Experimentado Amor Condicional Donde Las Personas Si Si No Hiciste Algo Bien O Si No Les Pareció Algo Que Hiciste Y Te Desecharon El Padre Te Dice Yo Nunca Te Voy A Desechar Yo Nunca Te Voy A Abandonar Y Ese Primer Llamado Va Ser Para Los Que No Conocen Ese Amor O A Mejor Han Ido A La Iglesia Por Años Y Años Pero Todavía No Conocen Este Amor Y No Están Seguros Que Si Se Murieran Hoy Que Jesús Le Has Perdonado Los Pecados Y Que Entrarían Al Cielo Y Ese Primer Llamado Va Ser Para Los Que Quieren Aceptar Al Señor Y Al Contrar A Tres Quiero Que Levanten Sus Manos Y Quiero Que Todos Por Favor Tengan Sus Ojos Cerrados Para Darle Privacidad Al Contar A Tres Quiero Que Levanten Sus Manos Una Dos Tres Tres Quiero Quiero Que Levanten Sus Manos Aquí Si No Han Aceptado A Jesús Veo Las Manos Aquí Porque Levanten A A A A O Si Se Quieren Reconciliar Con Jesús Quiero Que Levanten Sus Manos Una Dos Tres Veo Las Manos Aquí Levanten A A Ellos Por La Decisión Que Están Haciendo En Esta Tarde Les Quiero Que Todos Se Pongan De Pie Todos Pónganse De Pie En Ese Lugar Y Mantengan Sus Ojos En Tu Presencia Y Los Que Levantaron Sus Manos Quiero Pedirle Que Pasen Para En Frente Aquí Tenemos Líderes De De Delatar Que Quieren Orar Por Ustedes Cautivado Cautivado Por Tus Mi Deseo Es Conocerte Más Señor A Tus Cielos Me Retiré Y Disquedo Dejaré Transformado Soy En Tu Decesión Y Ese Último Llamado Es Para Todos Los Que A Lo Mejor Han Experimentado Pobreza Escasez Sienten Que Hay Una Maldición Sobre Sus Finanzas Sienten Que No No Importa Lo Que Están Haciendo No Pueden Avanzar Sienten Que A Lo Mejor No Merecen Esa Promoción O Hay Algo Que Está Parando Sus Finanzas Y Ahora Yo Quiero Orar Y Desatar Una Bendición Sobre Sus Vidas Y Ahora Quiero Que Todos No Tienen Que Levantar Sus Manos Los Quiero Invitar Que Pasen Para Enfrente Y Queremos Orar Y A Lo Mejor Hay Algo Que No Los Deje Entrar Para Enfrente Y Ese No Va A Ser Para Todos Quiero Que Levantar A Todos Los Que Están Aquí Enfrente Solo Toma Un Paso Para Cambiar Toda Su Vida Y Quiero Invitar Yo Siento Que Hay Más Personas Aquí En La Congregación Que El Señor Quiere Desatar Bendición Sobre Su Vida Y A Lo Mejor Tenga Una Reservación Porque Está Ligado Al Corazón Nosotros Sabemos Que Hemos A Lo Mejor Estado Viviendo En Desobediencia Pero Está Bien Dios No Quiere No Lo Está Juzgando Dios No Les Va Decir Por Que No Lo Hiciste Mira Eso No Le Importa Dios Quiere Decir De Este Momento En Adelante Quiero Cambiar El Trayectorio De Tu Vida No Solo Tu Trayectorio Sino El De Tus Hijos El De Tus Hijas Quiero Bendecirlos Porque Yo Soy Un Dios Que Bendice No Solo A Esta Generación Sino De Generación En Generación Si Sientes Que Has Tenido Temor Por Tus Finanzas Si Sientes Que Has Tenido Temor De Dar Porque Sientes Que No Vas A Tener Suficiente Ahora Dios Quiere Decir Quiere Decirte Yo Soy Tu Padre Yo Soy Confía En Mi Y Mira Si No Te Voy A Bendecir A Ti Mira Te Voy A Bendecir Tanto Que No Vas A Saber Que Hacer Con Ese Dinero Lo Vas A Tener Que Bendecir A Otros Mira Te Bendigo Mira Te Bendigo Porque No Sé Qué Hacer Con Tanto Quiero Bendecir A Las Personas Primero Quiero Orar Por Las Personas Que Han Recibido A Jesús Quiero Que Todos Repitan Conmigo Señor Jesús Reconozco Que Soy Pecador Pero También Reconozco Y Quiero Que Lo Digan Fuerte Conmigo Yo Reconozco Que Tú Jesús Dice Tu Vida Por Mí Y Pagases El Precio Para Para que Yo No Lo Tuviera Que Pagar Y Yo Lo Recibo Recibo Tu Perdón Recibo Tu Gozo Y Recibo La Vida Eterna Que Tú Tienes Para Mí Gracias Porque Porque Aunque Eres Perfecto Metiste Tu Mano Al Lodo Donde Yo Estaba Y Me Rescataste Y Me Amaste En Esta Condición Gracias Jesús Te Recibo En El Nombre De Jesús Amén Ahora Quiero Orar Para Los Que Se Están Reconciliando Quiero Que Repitan Conmigo Señor Jesús Perdóname Por Regresar Por Hacer Las Cosas Que Te Desagradaron Sabiendo Que No Las Debería De Haber Hecho Pero Yo Sé Que Tú Nunca Te Olvidaste De Mi Que Tú Nunca Me Abandonaste Y Hoy Recibo Tu Perdón Y Ahora Rechazo El Rechazo Rechazo Lo Que El Enemigo Me Habló Y Me Dijo Que No Hay Perdón Para Mi Y Recibo Tu Perdón Y Recibo Tu Amor En El Nombre De Jesús Amén Ahora Quiero Orar Por Todos Los Que Vinieron Acá Arriba Para Restauración De Sus Finanzas Quiero Que Todos Levanten Sus Manos Todos Los Que Están Aquí Enfrente Levanten Sus Manos Y Quiero Que Las Levanten Y Las Pongan Como Una Señal De Recibir Señor Jesús Quiero Que Repitan Conmigo Ahora Renuncio Todo Espíritu De Escasez Todo Temor Sobre Mis Finanzas Ahora Declaro Y Y si Quieren Que Que El Señor Desate Bendición Quiero Que Lo Digan Fuerte Y Ahora Declaro Que Hay Bendición Que Hay Sanación Sobre Mis Finanzas Que Todo Lo Que Le Pertenece A Mi Padre Me Pertenece A Mí Y Y Ya No Voy A Tomar Mis Finanzas En Mis Propias Manos Si No Te Las Entrego A Ti Te Las Entrego A Ti Y Yo Declaro Que Nunca Más Voy A Tener Temor Nunca Más Me Voy A Sentir Apenado De Mis Finanzas Recibo Todo Lo Que Tú Tienes Para Mí Recibo Todo Lo Que Tú Tienes Para Mí Y Ahora Quiero Que Den Un Grito De Júbilo Si Creen Que Ya Lo Recibieron Es Lo Que Siento Oh Holy Spirit Hay Liberación Aquí Miren Miren Esto Es Lo Que Quiero Que Vamos Quiero Que Hagamos En Esta Tarde Cuando Dieron Las Siete Vueltas A Jericó Dieron Un Fuerte Grito Y Las Paredes Y Los Muros Cayeron Ahora Toda Reservación Que Hemos Tenido Sobre Nuestras Finanzas Cuando Den Un Grito De Júbilo Eso Va A Caer Y Al Contar A Tres Vamos A Levantar Todos Los Instrumentos Y Vamos A Levantar Nuestros Instrumentos Y Vamos A Declarar Un Fuerte Grito Al Contar A Tres Y Yo Creo Que Esos Muros Van A Caer Una Dos Tres Den Un Fuerte Grito De Júbilo Fuerte Grito De Júbilo Los Muros Caen Ahora Los Muros De Esca Cés De Temor Ahora Caen Ahora En el Nombre De Jesús Ahora En el Nombre De Jesús ¿Cuántos Creen Que Son Libres?